Música ¡Ey! Señores, señores, vamos a hacer el mambo otra vez. Comenzó de muy tempranedad, del año, yo creo que fue en el 71, cuando comienzo a cantar con las orquestas de la calle, pero cristianamente comienza en el 89. Cuando yo comencé a grabar, primeramente, la música salsa, fui muy criticado. Fui muy criticado porque para los cristianos de antes, pues la salsa era una música del diablo, para ellos. Pero yo comienzo a decirles que el diablo no tiene nada, ¿me entiendes? De que un día él tuvo el privilegio de tener la música, pero se rebeló contra Dios y Dios, pues, hizo algo hermoso. Dios no solamente me ha dado la música a mí, sino se la ha dado a muchos, que hoy en día estamos llevando el mensaje a través del merengue, de la salsa, de la bachata y de otros estilos. Dios no solamente me ha dado la música, sino se la ha dado la música. ¿Qué es lo que me ha dado la música? Wow, yo creo que son como más de 36. Dios no solamente me ha dado la música, sino se la ha dado la música. ¿Qué es lo que me ha dado la música? Para mí ha sido una bendición porque poder quedar aquí en Medellín, donde vengo con un ministerio que se llama Más que Vencedores de los Niños de la Calle fundador Mario Marrero por eso es que nosotros estamos grabando este proyecto aquí en Medellín y también por Codisco que nos ha dado el privilegio de poder levantar una compañía, una disquera cristiana un día me encuentro con el Maestro Jesucristo donde lo conocí en el 83 pero no hasta el 89 comienzo a grabar mi primer disco pero fue de trío el segundo fue de salsa y el tercero de salsa y ya cuando comienzo a grabar salsa pues ya todo es historia y Dios me ha bendecido grandemente es para que vea que para Dios lo mejor lo mejor estamos aquí traiendo un evento para que te gocen en tu casa junto con tu familia para que disfrutes los mejores músicos los mejores cantantes porque esto no son coristas son cantantes coristas y cantantes son dos cosas diferentes estoy seguro que aquí hay gente que tiene una voz tremenda vas a ver lo que va a pasar durante el concierto muchas gracias Papu chao para adelante Diego que pasa nos fuimos oye familia lo que traigo es mi salsa cristiana que hablen de mi todo lo que quieran eso a mi me viene y me va yo sigo cantando a Cristo con mis salsa cristiana que se gocen todito el día y se lleven de su presencia recuérdate que no es la música si no es la unción de la letra porque muchos dicen por ahí que lo que canto no es de Cristo y que estoy perdiendo el tiempo pero estén equivocados porque yo sigo cantando mi salsa cristiana porque el Señor bendito cántame porque me agrada vamos familia y como dice el coro el corazón de corazón mi salsa vale el Señor borra mi es un premireño de cantarle a mi Señor de nuevo el corazón de corazón mi salsa vale el Señor que critiquen que murmuren que yo le canto a mi creador canto de corazón mi salsa óyelo vale el Señor yo no sé por qué siguen criticando porque no me dejan quieto canto de corazón mi salsa vale el Señor le canto lo mismo pero en una rumba para Cristo lo mejor y que canten sin miedo eso vamos bien vamos eso llega vamos y como dice el coro canto de corazón mi salsa vale el Señor cantores y trovadores cantemos a misma voz canto de corazón mi salsa vale el Señor y vieron por el mundo con terror cantando mira mi sabor canto de corazón mi salsa vale el Señor soy el hombre más feliz del mundo por eso que yo canto canto de corazón mi salsa vale el Señor y ahora mismo aquí en Medellín yo me estoy gozando óyelo óyelo qué rico qué rico ¡ah! ¡hoy! ¡vamos por el izquierdo! ¡demuestra, demuestra, demuestra! ¡ah! ¡canto de corazón! a mi Señor a mi creador cantó de corazón porque conmigo él ha sido tan bueno cantó de corazón a él yo le dedico mi canción cantó de corazón porque me ha cambiado y la meto el paine cantó de corazón por eso Diego yo disfruto cantó de corazón oye Jimmy tamo pa'lante con, esa baramba con, esa baronca con,a, con, con, codo con, codo con, cu Creek ¡Qué rico! ¡Rico! Maestro, excellente En verdad cantar los grandes éxitos Que el Señor me ha dado una bendición tremenda Poder viajar no solamente por los Estados Unidos Sino venir directamente a Medellín Donde están los mejores músicos Denle un fuerte aplauso a ustedes que me están escuchando Los mejores músicos están aquí en Medellín, Colombia Y hay que dar un fuerte aplauso a eso Bueno maestro, vamos con un tema que se titula Salvo por Dios Y dice así Yo estoy aquí por el amor de Dios Porque siendo un pecador Él me salvó Y me liberó de la condenación Y me hizo comprender Que Él me creó Me preparó para una gran labor De predicarle al pecador Para que salgan del error Como lo hice yo Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios El Dios que dio en mi corazón Y no me condenó Y me lavó en su sangre Y me dio el perdón Misericordioso y compasivo Así es mi Dios Él es Y a Él se parece Soy yo La victoria está Si tú te entregas a Jehová Y tus problemas son resueltos Hay felicidad Y vivirás Por la eternidad Disfrutando de este gozo Celestial Jamás tendrás necesidad Él jamás te fallará Lo que Él promete Él lo cumplirá Ya no eres salvo por el hombre Sino por Dios El Dios que dio tu corazón Y no te condenó Y te nadó en su sangre Y te dio el perdón Y ser ricordioso y compasivo Así es mi Dios Oye Así se llama Él es El Dios Todo poderoso Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios De esta manera Amó a Dios al mundo Entregó a su hijo Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios Sino por Dios No me vengas tú con cuento Yo soy salvo por Cristo Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios Ahora yo viajo por el mundo entero Diciendo que soy salvo Yo no fui salvo por el hombre Y no, y no, y no Pero que rico yo me siento Ahora yo siento Mira que rico Me siento Cien por ciento Vamos con la mano Con la mano A mí me salvó Ay Dios a mí me rescató Dios a mí me salvó Puso vida en mi corazón Dios a mí me salvó Por eso que me siento Concento contigo Dios a mí me salvó Ay, no, 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 no Gozando Oye maestro ¿Dónde estás? Yo a mí me salvó, lo hizo conmigo, lo hizo con Mario Yo a mí me salvó, lo hizo con Anete Castro Yo a mí me salvó, y el apóstol Bobby Cruz Yo a mí me salvó, Domingo Quillero no se queda atrás ¡Que va! ¡Ok! ¡Vamos, maestro! ¡Es la cosa! Maestro, hay un tema que ha tocado los corazones de mucha gente Han visto matrimonios que se han querido separar Y cuando escuchan el puerto de la paz Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues la ha sobrado una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se olvidar Y dice así ¿Por qué no lo tocamos, maestro? Vamos por encima, y dice así Temprano está mañana Salió una nave de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado ¿Por qué, por qué se fue? Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto ¿Por qué, por qué se fue? Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando Está clamando que la vayan a buscar Está azotando una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave Busca esa nave No la dejes naufragada Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se irá Cuánto dolor siente un alma Que se da cuenta que ha dejado La paz de Dios La paz de Dios y la esperanza Por ver el mundo de pecado Se siente desmayando Quisiera regresar Pues sabe que el Señor Está esperando Se siente desmayando Quisiera regresar Pues sabe que papá Lo está esperando Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues está azotando una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragada Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se irá ¡Vamos pa'lante! ¡Qué rico! Oh, cuántas naves de este puerto Por eso clamo a ti, divino capitán Por eso clamo a ti, divino capitán A rescatarte de los fuertes viento A rescatarte de los fuertes vientos ¡Vamos pa'lante! Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues está azotando una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragada Tráela pronto hasta el puerto de la paz Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragada Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya, y ya jamás se irá Y ya jamás, y ya jamás se irá Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragada Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya, y ya jamás se irá Jamás se irá No, no, no No, 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 no Maestro uno se entrega Uno se entrega esto y Es que cuando canto Cierro los ojos y me siento al ladito del maestro Y yo lo veo Diego, yo lo veo haciendo así Tú sabes por qué Porque toda la música es de Dios ¿Cuánto me están entendiendo? La música es de Dios Dios te dio la música Dios te dio el talento Diego Aprovecha, echa para adelante Donde sea Pero recuérdate de mí Cuando entro en tu reino ¿Tú me entiendes? Recuérdate de mí Yo, yo haré caso Yo me someto, ok Cristomicina fue grabado en el 89 Y Cristomicina Yo lo grabé No sé si me van a entender En un sótano Con ocho canales Los instrumentos los toqué yo Conga, bongó y todo Y las trompetas pues Los sacamos con Exacto, con los chinos Estamos en familia Y ese disco Ese disco Corrió por todo Por todo el mundo Porque la gente decía Wow, yo quiero de eso De lo que él tiene De esa medicina Y es Cristomicina Y dice así Te pasas navegando Por el mundo Tratando de buscar La solución Y te mejoras más Con la droga hasta el mundo Porque lo que inyectas En tus ven es Detrución Y la compras Sin saber Lo que te metes Y te crees Que es lo mejor Para tu mente Y al despertar A la realidad Te das cuenta Que no has podido Encontrar lo que quieres Ahora yo te recomiendo Porque muy pronto Porque muy pronto el médico Cristomicina Cristomicina Y no me arrepiento Tú ves No, 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 no Cristomicina Por eso mira que yo escribí Cristomicina Porque un día yo estaba perdido Cristomicina Yo, yo Me enchente, me enchente Cristomicina Cristomicina para ti Cristomicina Con el instrumento Más favorito mío Con el instrumento Sonido joven Receta Motores Másave Con el instrumento Que no me arrep countdown Estamos calentando los motores, maestro Ya me estoy calentando, tranquilo Dale, dale pa' arriba ¿Y cómo dice la percusión? ¡Eso es, eso es! ¡Nos vemos! Tomicina para ti, Tomicina ¡Adiós! ¡Resucitó! ¡El maestro Jimmy! ¡Míralo Mario! ¡Fueve Jimmy! ¡Como dice el duro! ¡Cristomicina! 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 ¡Dale, dale, Jimmy, Jimmy! ¡Cristomicina! ¡Habla! ¡El bendecido! ¡Como dice, como? ¡El bendecido! ¡Ah, no lo oigo, no lo oigo, no lo oigo! ¡El bendecido! ¡El bendecido! ¡Lo oíste, papá! ¡El bendecido! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Oye, Mario! ¡Oye, Mario! ¡Suavecito! ¡Oye, Diego! ¡Cristian! ¡Oye, déle un fuerte aplauso a Cristian! ¡Oye, mira esto, Zodio! ¡Cristian! ¡Cristian Micina! ¡Cristian Micina! ¡Como se llama! ¡Cristian Micina! ¡Cristian Micina! ¡Cristian Micina! ¡Oye! ¡Deme de allí! ¡No te confundas! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Déselo fuerte a Cristian! ¡Déselo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Ahora que voy! ¡Visoria! ¡Cristomicina! ¡Oye bien! ¡Oye bien! ¡Óyeme bien! ¡Cristomicina! ¡Un día me llené con Cristomicina! ¡Cristomicina! ¡Oye Diego no me arrepiento! ¡Cristomicina! ¡Por eso yo me siento muy bien! ¡Me siento chévere! ¡Así es papo! ¡Fenguardo! ¡Igual! 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 ¡Cristomicina! ¡Oye Orlando! ¡Dímelo tocando! ¡Cristomicina! 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 ¡It takich! ¡Oye Curticina! ¡Oye Mari! ¡Cristomicina! ¡Mori tu sonico! ¡Tú sonico! ¡Tú sonico! ¡Cristomicina! El gran maestro! ¡Mori! ¿Cómo? ¿Qué fue eso? ¡No fuimos! Tocamorís, como tocamorís Como tocamorís Pero te mira, mira, mira como él toca ¡Qué rico! Ahora que sí Ahora que voy, mi soña Oye, te risto, mi cine Yo no vuelvo atrás No, 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 que no Risto, mi cine Porque estoy seguro con el maestro Cristo, mi cine Con Cristo ya lo tengo todo Cristo, mi cine Y nunca me voy a repetir No, 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 no Cristomicina, jamás tendrás que usar la heroína Cristomicina, inyectate con Cristomicina Cristomicina, es lo mejor para tu vida Cristomicina, es lo mejor Cristomicina Oye yo repito, oye yo repito Cuando era chiquito, a los ocho años Me metí profundo Pero cuando llegué, a los veintitrés El Señor me recibió Y ahora no me inyecto la heroína Yo me inyecto, Cristomicina ¡Eso es! Cristomicina Cristomicina Oye mira yo repito, pa' que me entiendas Cristomicina Cuando era chiquitito, yo me inyectaba la heroína Cristomicina Cristomicina Ahora no me hace falta nada Cristomicina Porque con Cristo yo lo tengo todito Cristomicina 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 ¡Cristomicina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Amo Diego! ¡Uuuh! Mi Señor ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Qué bendición! ¡Ay! Que aquí yo te espero Señor Señor Óyeme bien yo repito Mi bendición Aprovecha esta canción Mi Señor Porque el maestro muy pronto Mi bendición Ha de venir con lo suyo Mi Señor Por eso que yo te digo Mi bendición Que tú te eches de esa hora Mi Señor Con la medicina más rica Mi bendición Que da Que da mi Cristo De lo que es rico De lo que es rico De lo que es rico Cómo me siento De lo que es rico Ahora mira Lo repito Óyeme bien Vacío, vacío Había un vacío Pero ya Dios No lloró Que lindo es el Señor Vamos para adelante maestro Vacío, vacío Que rico Que rico Señor Que rico Señor Había un vacío En mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús Con su gracia Llena ese vacío De vida eterna Había un vacío En mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús Con su gracia Llena ese vacío De vida eterna Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío que había Profundo en mi vega Era de pecar La paz que tanto buscaba En otros placeres No la pude hallar Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Profundo en mi vega Era de pecar La paz que tanto buscaba En otros placeres No la pude hallar Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Lo llenó mi papá Este es para ti Ja, 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 ja ¡Qué rico! ¡Qué rico! Te miro, te miro Te miro, te miro Y vuelve de nuevo Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Planto a mi Señor Porque el vacío Porque el vacío que había Profundo en mi vega Cristo lo llenó Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Canto a mi Señor Porque el vacío que había Profundo en tu vida Cristo lo llenó Ese vacío, vacío Lo llenó Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi papá ¡Ay, qué rico! Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Lo llenó mi Señor Y lo vuelvo, lo vuelvo a repetir Lo llenó mi papá ¡Ay, qué rico! Cuando te imagino, sí Contemplo tu hermosura En tu sonrisa Y me das fuerzas Para seguir hacia adelante Sin importar que el enemigo Trate de engañarme Más no podrá ¿Por qué? Porque tengo las fuerzas Y dice así, maestro ¡Vamos! Cuando te imagino, Señor Contemplo tu hermosura En tu sonrisa Y me das fuerzas Y me das fuerzas Para seguir hacia adelante Sin importar que el enemigo Trate de engañarme Más no podrá Porque tengo las fuerzas Del Cristo de la Gloria Que me protege a mí Y me das la victoria Y me das la victoria No tengo en mi mente Jamás de traicionarte Seguiré con Cristo Hasta el fin Ahora con tu amor Y con tu ayuda Voy a caminar Sin tener temor Porque sé Que Jesús Cristo Me protege Él es todo mi asistir Y por el fin de mí Por eso creo en A Jesús Cristo Para mí Es todo en la vida ¡Eso es! ¡Oye, qué rico! Y como dice Cuando miro pa'l cielo Te contemplo Cuando yo miro pa'l cielo Oye, te contemplo Cuando miro pa'l cielo Te contemplo Cuando yo miro Un niño chiquitito Yo contemplo tu hermosura Cuando miro pa'l cielo Te contemplo Soy el hombre más feliz Por eso que yo Yo, yo, yo canto así Cuando miro pa'l cielo Te contemplo Yo fui salvo por hoy Yo fui salvo por mi Cristo Que sí, que sí ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! Cuando miro pa'l cielo Que sí, que sí Contemplo Que sí, que sí Yo te repito Cuando yo contemplo Su hermosura Cuando miro pa'l cielo Te contemplo Por eso que yo repito Lo que digo Porque yo vivo agradecido Cuando miro pa'l cielo Te contemplo Cuando miro, cuando miro, cuando miro Yo miro al maestro Y por eso yo vivo contento Cuando miro pa'l cielo Te contemplo Ahora mismo yo quiero decirle A todo el mundo aquí en Medellín Yo vivo contento Oye, de Medellín Para todo el mundo ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Vamos, maestro! ¡Que esto se arregla! Oye, te repito Con eso mira, mira, mira Te contemplo Cuando tú me ves cantando Te contemplo Es porque yo vivo agradecido Te contemplo Y jamás me voy para el mundo Te contemplo Es la cosa ¡Qué rico! Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti Voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti Voy a romper las barreras Clamadas al cielo Por ti Y allí tú estás Tú estás Y yo me siento Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Y cuando estás Yo me gozo De esta paz Que tú me das Amado mío Amado mío Amado mío Que viví en la inmundicia Amado mi amor Amado mío Yo me siento muy agarro Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Amado mío, cheo Que viví en la inmundicia Lleno de melancolía Curriéndome de agonía Amado mío, tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío, yo Que viví en la inmundicia Lleno de melancolía Curriéndome día en día Amado mío, tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío, tú Ey, 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 ey Óyalo Tú, por qué me da la vida El agua de mi sequía Cuando me has perdido yo me encontraba Tú fuiste mi guía Tú, por qué me da la vida El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de día en día Porque me da la vida El agua de mi sequía Cuando te pido Tú me das Cuando te pido El agua de mi sequía Tú, por qué me da la vida El agua de mi sequía Tú derramas lentamente mi ser La seguridad de verte otra vez Porque me da la vida El agua de mi sequía Tú eres el pan de cada día El agua de mi sequía Y vuelve de nuevo Pero cómo me gozo Es la cosa Y dice así Tú, por qué me da la vida El agua de mi sequía Quiero pasarme la vida entera Cantando de ti Tú, por qué me da la vida El agua de mi sequía Si no fuera por tu amor Yo no estuviera aquí Aquí yo no estuviera Saban, pa, 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 pa ¿Eh? De rico Amado mío Y él se llama Jesucristo Diego Queremos felicitar en esta noche A los niños de la fundación Más que vencedores Muchachos, pónganse de pies Estos niños Nosotros Trabajamos con ellos Lo hemos sacado De un lugar Donde yo salí Yo también fui uno de ellos Y no me arrepiento decirlo Ahora no lo soy Porque una persona me ayudó Más que vencedores Los niños Más que vencedores Lo dirige Mario Marrero El que fundó Más que vencedores Denle un fuerte aplauso A estos niños Oye así Maestro Tenemos una persona aquí Que Que ha venido Más de 25 años Haciendo cosas positivas Y ahora Está trabajando Con la compañía Codisco Es el pastor Mario Marrero Vamos a invitarlo Denle un fuerte aplauso El pastor Mario Marrero Gloria a Dios Gloria a Dios Estamos contentos En esta noche Yo quise conseguirle Un traje O un cachaco Como le dicen aquí A todos los músicos Como el de Papo ¿Verdad? Así de ese color Pero no lo había Lo busqué Por todas las partes Y no lo había ¿Verdad? Porque eso es Exclusivo ¿Verdad? Ese color No se consigue No hay tela Y No pongo la corbata Ay la corbata Bota a luces Pero estamos contentos En esta noche Y queremos darle Un mensaje corto La Biblia dice En Juan 9 9 Él es A él se parece Yo soy Repita eso Él es A él se parece Yo soy Y eso fue la expresión De un barrio De una barriada Cuando un hombre Que era ciego Que pedía En la En las tiendas Y en los sitios Pedía limón Y Jesús Y Jesús Cambió su vida Y cuando ese hombre Vino vestido Como Papo Rivera Así Que Dios lo cambió Pues la gente Decía Él es A él se parece Y él tenía que decir Yo soy Para que lo conocieran Y yo hace Muchos años Atrás Pues nací En Puerto Rico Y empecé A usar heroína A los 13 años A los 18 años Me fui para la ciudad De Nueva York Y seguí usando Heroína Y quería salir Y me conseguí Una esposa Mi esposa Estaba haciendo Dos años En la cárcel De mujeres Y ella había salido De la prisión Y me dice Vamos a vivir juntos Para ver si salimos De las drogas Pero la Biblia dice Que sin Cristo Nada podemos hacer Y tratamos Pero no pudimos Y seguimos Usando droga Y el hijo mío Nació adicto A las drogas Desde pequeño Y entonces Yo empecé A traficar droga De Puerto Rico A Nueva York Mi esposa Nos separamos Hubo una guerra De traficantes Asesinaron Unas personas A mí me metieron Preso Yo pagué Una fianza Me fui prófugo Para Puerto Rico Y terminé Por las calles De Puerto Rico Caminando descalzo Dormía En las paradas De buses En los hospitales Estaba peor Que un animal Y me metieron A un manicomio Un hospital mental Y allí En el manicomio Tuve tres meses Ingresado Cuando salí Del manicomio Me vino Una cosa En la mente Como que Dios Tenía una lista De los más buscados Yo estaba loco Y yo decía Si Dios Tiene una lista De los más buscados Yo tengo Que estar en esa lista Dios me está buscando A mí me estaba buscando La policía De Nueva York Los delincuentes Pero había uno Que me estaba buscando Que era Dios Yo no sé cuántos Aquí estarán En esa lista ¿Verdad? Y entonces Me entregué al Señor Y yo digo Que Dios Tiene un taller De reconstrucción Amén Y cuando el adicto Viene A los caminos Del Señor Yo me imagino A Dios Que pone un letrero Y dice No moleste Adicto En reconstrucción Amén Cada vez Que yo veo A un niño De la fundación Que entra Yo veo A Dios Poniendo un letrero En el cielo No moleste Niño En reconstrucción Amén Y me metí ahí Y Dios Sanó mi mente Pero mi esposa Quería seguir En la droga Y yo oré Por ella Siete años Y Dios Me cambió Y cuando yo Regresé A Puerto Rico La gente Del barrio Me veía Vestido Mejor Y la gente Decía Él es A él se parece Y yo decía Yo soy Amén Porque ya Dios Me había cambiado Pero yo dije Si lo hizo conmigo Yo quiero que lo haga Con mi esposa Y oré Por ella Un año Dos años Tres Cuatro A los cinco años Ella me dio Mi hijo A los seis años La trataron De asesinar En Nueva York Y Dios No permitió Que muriera A los siete años Ella vino A los caminos Del señor Y vino Con una niña Que yo la adopté Y Dios Cambió el letrero Porque primero Era no moleste Adictos En reconstrucción Ahora decía No moleste Familia En reconstrucción Y nos fuimos Para Miami A trabajar Con adictos A droga Y en un viaje Que doy Para Santo Domingo A predicar La palabra A mí se me habían Olvidado Los casos De Nueva York Pero ahora hay una cosa Que le dicen Computadora Que no se le olvida Y cuando regreso De Santo Domingo Y llego a Miami La gente De la aduana Decían Él es A él se parece Y yo le iba a decir Yo no soy Pero le dije Yo soy Y me arrestaron Me extraditaron A Nueva York Mi esposa Siguió En los caminos Del señor Tuve tres semanas Nada más En la cárcel Regresé Con mi familia Y me quitaron Todos los casos De la corte Y ahí empezamos A trabajar Con los niños De Colombia Con la hermana Ángela La fundación Y por eso Cuando yo veo Cuando estos niños Que andan Conmigo De la fundación Ellos llegan Al barrio Donde ellos están Con sus cachacos Con sus corbatas Verdad La gente también dice Él es A él se parece Yo soy Que Dios los bendiga Fíjate Un día Mi esposa y yo Nos sentamos Diego Nos sentamos Y comenzamos A escribir Un tema Que se titula Búscalo tú Y ella me dijo Papo Papo tú tienes Mucho que vivir Y mucho que Agradecerle a Dios Cuánto nosotros Le debemos Todo A Dios Todito nosotros Y yo andaba Por el mundo Muy perdido En cosas Que al Señor No le agradaba Y es por eso Que en esta hora Quiero dedicar Este tema Que se titula Búscalo tú No fuimos Maestro Óyeme bien Búscalo Búscalo Yo andaba Por el mundo Muy perdido En cosas Que al Señor No le agradaba Viviendo En una vida Exagerada En los vicios Y en el placer Siempre me encontraba Y un día Y un día Me encontré Con Jesucristo Y a ti Dale Me causó Grande temor Bendijo Hijo mío Tú no temas Vengo a sanar Las heridas Que hay en tu cuerpo Búscalo tú Búscalo tú Bárrate en tus sientas Búscalo tú Los ríos de agua Viva En tu vida Búscalo tú Una experiencia Nueva Búscalo tú Vas a sentir En tu vida Cuando corran Por tus venas Búscalo tú Por eso Que yo en este día Lo repito Búscalo tú Si yo lo busqué Búscalo tú Búscalo tú Búscalo tú Búscalo tú Es algo maravilloso Por eso repito Búscalo tú Vamos, vamos Para Y nos vamos Para adelante Ahora que yo tengo Al maestro No necesito Desde el mundo Tan perverso Le doy gracias A Dios Que vino a tiempo Que me libró De la muerte Del infierno Búscalo tú Tendrá bendiciones Búscalo tú Hay que sobreabunde Búscalo tú Una nueva vida Vas a sentir Búscalo tú Oye, te lo pido Ven al maestro Búscalo tú Hay tu bebé Tu verá La diferencia En tu vida Búscalo tú Jamás tú tendrás Jamás tú tendrás Jamás tú tendrás Búscalo tú Que estás por ahí Oye, mendigando Búscalo tú Ahora te repito Búscalo tú Búscalo tú Búscalo tú Búscalo tú Búscalo tú Si tú vienes a mí Yo te bendigo Búscalo tú Por eso que repito Algo divino Búscalo tú Con el maestro Galea Yo vengo acabando Búscalo tú Por eso yo repito Búscalo tú Búscalo tú Oye, no Solo búscalo Oye, repito Búscalo Si yo lo busqué Solo búscalo Tú tienes también Búscalo Oye, repito Búscalo Llamo para encima Búscalo El maestro El maestro El maestro Es poderoso ¡Qué rico! Búscalo Solo búscalo Oye, mori Búscalo Yo sé que tú lo buscas Yo sé que tú lo buscas Búscalo Búscalo ¡Bancé! Búscalo ¡Hacelo! Solo búscalo 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 No me arrepiento, búscalo, por eso lo recomiendo Búscalo, en este día, búscalo, tú y tú y tú y tú Búscalo, ahora mismo, búscalo, nos vamos pa' encima Búscalo, con Jesucristo, búscalo, yo lo recomiendo Búscalo, yo te lo recomiendo, búscalo, lo recomiendo Oye, lo recomiendo, ciento por ciento ¡Ahí! ¡Qué rico! ¡Qué rico están! ¡Qué rico están en vivo de a todo color! Estamos en familia, estamos en familia Dese un fuerte aplauso a ustedes que han venido para acompañarnos nosotros ¡Estamos en familia! Dios ha sido más que tal de gozo para ti Dado a su hijo un hirénito para que muera por ti Y derramó su sangre y también murió por ti No sé por qué ahora lo tratas así Sabiendo que Estando en el fango te saco de allí Y sanó las heridas que habían en ti No sé por qué ahora lo tratas así Recuerda que Como hijo, pródigo, él te recibió Y te vistió con vestidura de salvación No sé por qué ahora lo tratas así No seas así No seas así ¡Qué rico! Tan divoso y maravilloso Es el señor Un día yo lo conocí Y me puso contento Tan divoso y maravilloso Es el señor Por eso que yo viajo por todo el mundo Redicando de cristal Tan divoso y maravilloso Es el señor Me uno con Bobby Cruz Con Domingo Quiñones Y con Ale de Castro Tan divoso y maravilloso Es el señor Tony Vega No te quedes atrás Tienes un ministerio Poderoso Tú sabes por qué Porque el estadivoso Vive en ti En la cosa ¡Vamos maestro! Tan divoso y maravilloso Tan divoso y maravilloso No me arrepiento que no, no, no Tan divoso y maravilloso Soy el hombre más feliz Tan divoso y maravilloso Y yo sigo predicando Tan divoso y maravilloso Porque siento triste mi vida Tan divoso y maravilloso Ay no, 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 no me digas que no, que no, que no Tan divoso y maravilloso No me digas que no se puede Por eso yo repito Es el señor Es el señor Es el único Que yo siento Es el señor No hay otro Dios Como Jesucristo Es el señor Que me libró Que me sanó Que me sanó Es el señor ¡Ay! Muchas gracias Muchas gracias En verdad La he pasado chévere ¿Cuánto la han pasado chévere? La hemos pasado bien Denle un fuerte aplauso Adiós A los músicos El director El director El hombre que me puso a gozar Por eso Se llama Diego ¡Diego, dale! En la conga Y ahora El maestro Jimmy en el timbal ¡Ena cosa! ¡Tato en el bombón! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Eso! ¡Qué rico! El maestro Pablo En el piano ¡Vamos! Está bien, está bien Porque después Se quedan con Hay que dejarle con el gusto Yo no sé Si has venido Para otra cosa Yo no sé Lo que traigo Es para ti Es un mensaje Que viene directamente Del cielo Oye, parezco A Clemo Roy Oye, en el bajo Sergio Sergio, dame Eso es Ahora sí que voy Ahora sí que voy Qué rico ¡Qué rico! ¡Den un fuerte abrazo! En la trompeta El maestro Orlando Yo no sé Qué rico ¡Qué rico! En la otra trompeta El maestro Luis Yo no sé ¡Échale gana! ¡Qué rico! Un fuerte abrazo El maestro Maurice En el trombón Den un fuerte abrazo ¡Ramón! ¡Vamos, Ramón! Arriba, arriba, arriba Y no se puede quedar Juan Juan ¿Dónde estás? Yo soy el cantante Que han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy A cantar Maestro Me tiene que decir el nombre Porque es un nombre Yo soy Yo soy New York Reckon Yo soy de Nueva York Entonces Hay nombres Que no los puedo Pronunciar En el tres El maestro El nene El nene Dama ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nene! ¡Ostua! Prrrrrrru ¡Vamos! Chevere que, chevere Hey Que chevere que, chevere Chevere que, chevere Hey Chevere que, chevere Chevere Que rico, viste En los coros Óyeme que bendición Poder tener a Jorge ¿Dónde está Jorge? Cántame algo Mira contento yo me siento De cantarle hoy al Señor Y mejor contento yo me siento Cantando al lado De Pablo Rivera ¡Esa es! ¡Déselo fuerte! ¡Vamos! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Dónde está Charlie? Maestro ¿Qué pasa? Muchísimas gracias Papo Definitivamente contentísimo estar contigo Y Papo gracias por invitarme a rumbear A rumbear con Cristo Y a cantarle ¡Pa! ¡Carlos! Maestro inmenso placer El que me da El Señor de estar Poder acompañarlo a usted Yo soy medio loco eso es Pero loco en Cristo Loco en Cristo Loco en Cristo Echale la culpa a Diego Dieguito es el culpable Sí porque es el que me pone a gozar A través de la música Seguro que sí Nos tiene gozando a todos maestro ¡Qué bueno! Mil bendiciones Denle un fuerte aplauso ¡Cristian! Muchísimas gracias maestro Gracias Papo por esta oportunidad De poderle cantar a Dios Y a todita la gente gracias le doy Por haber asistido aquí Y a Mario Marrero Y a Diaguito Y a Papo Rivera ¡Déselo! ¡Cristian! ¡Ven acá! ¡Dale una conga! ¡Vete a buscar la conguita esa un momentito! ¡Rapidito! ¡Avanza! ¡Búscala aquí! ¡Tráemela aquí un momentito! ¡Ven acá! Yo le voy a decir algo Eso es Eso es Eso es Aquí mi mito Así mi mito Dile a la gente De lo que Dios está haciendo contigo Tienes un talento Y Dios te va a bendecir ¿Me está entendiendo? Eso es Dale Yo vivo enamorado De mi Cristo Yo vivo enamorado Pacho Me pones amiga A cantar cumbia Vallenato Muchacho Macho Marzo Marzo Abril Febrero Pacho 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 Vamos en el teclado Pacho Yo no sé Si algún día Volveré A cantarle a mi gente Porque yo sé Que no soy Tito Rodríguez Tito Rodríguez Y con esto Nos vamos a despedir A la la lelelelelelele Oye mi amigo, levántate ya ¿Qué pasa contigo amigo? Que andas amargado y abatedo Calviz bajo y sin dirección No sé cuál fue el motivo que te tiene ese caído Recuerda que el señor no te olvidó Levántate ya, alza tu cabeza No mires a aquel que te defraudó Y levántate ya, alza tu cabeza La derrota no es para los hijos de Dios La derrota no es para los hijos de Dios La tristeza te saltó en el camino Y tu senda se ha llenado de espina Recuerda que no hay victoria sin dolor Si es por causa de algún pecado Tu camino ya se ha vuelto muy pesado Entregale tu carga al señor Levántate ya, alza tu cabeza No mires a aquel que te defraudó Y levántate ya, alza tu cabeza La derrota no es para los hijos de Dios La derrota no es para los hijos de Dios Si tu vida está sitiada Y me aparece una ciudad aburrallada Terribesas murrayas por la fe No limites el poder divino Jesús no dice su palabra Que en mi nombre todo lo puedes vencer En mi nombre todo lo puedes vencer Oye, en el nombre de Dios Eso sí es cierto, vamos Lo podemos Oíste Cuántate, no mires atrás Con Cristo, tú vencerás Dale tu vida a Cristo Yo te aseguro ¿Quién te va a dar? Cuántate, no mires atrás Con Cristo, tú vencerás No habrá derrota en tu vida Todo será alegría Cuántate, no mires atrás Con Cristo, tú vencerás Caminará muy contento y muy feliz Contando sus maravillas Y te gozarás Porque con Cristo Porque con Cristo Lo tengo todo Sabá mal Cuántate, no mires atrás Amigo, amigo, amigo Si es por causa de tu pecado Cristo, Cristo Cristo me ha perdonado Cuántate, no mires atrás Con Cristo Vencerás Somos más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Panamá 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 bajar Tu, 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 tu Bueno en esta noche le damos gracias A todos los que vinieron a compartir con nosotros Y todos los que nos están viendo a través del video No se olviden que Cristo te ama Maestro, vamos todo el mundo Eso es Vamos, vamos con las manos que nos despedimos Con una rumba cristiana Cristo Ay mi Cristo Todos lo saben Todos lo saben Ay mi Cristo Todos lo saben Todos lo saben Y pa' donde voy Me voy con Cristo Me voy con Cristo Y tú también El maestro Ay galen Él me dijo Que cantará Una rumba Paco disco Una rumba Paco disco A la 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 No lo oigo No lo oigo No lo oigo A la la Yo me gozo Yo me gozo Todos los días Cuando yo canto Y yo bailo Esta rumba Ay cristiana Es por eso Es por eso Que Diego A mi me dice Repita maestro Repita maestro De chiquito Yo cantaba Yo cantaba En la iglesia Y un día Jesucristo Ay me dijo Que yo y tú Íbamos a ministrar La palabra Con esto Ay yo me voy Bueno maestro Dirío Vamos con las manos Con las manos Vamos a la rumba Con grito Vamos a la rumba Vamos a la rumba Con grito Vamos a la rumba Ay la rumba Vamos a la rumba Con grito Vamos a la rumba Ay la rumba Bueno póngase de pie Póngase de pie Vamos vamos ¡Pero qué rico! ¡Vamos a la lumba! ¡Oye! ¡Vamos a la lumba! ¡Por eso! ¡Vamos a la lumba! ¡Que yo repito! ¡Vamos a la lumba! ¡Ay, no me niego! ¡Vamos a la lumba! ¡Soy cristiano! ¡Vamos a la lumba! ¡Voy su perro! ¡Vamos a la lumba! ¡Rumba, rumba! ¡Vamos a la lumba! ¡Con el maestro! ¡Vamos a la lumba! ¡Ay, rumberro! ¡Vamos a la lumba! ¡Ay, Medellín! ¡Vamos a la lumba! ¡Ay, Colombia! ¡Vamos a la lumba! ¡Ahora sí! ¡Oye, calé! ¡A pie! ¡O a caballo! ¡Vamos a la rumba! ¡Vamos a la rumba! ¡Vamos a la rumba! ¡Dale Jimmy! ¡Vamos a la rumba! ¡Vamos a la rumba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Vamos con las manos, Mario! ¡Cómo! ¡Es la cosa! ¡Ahora sí! ¡Ahora que voy, Tichín! ¡Y me voy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que yo me voy, yo me voy con Cristo pa' la rumba! ¡Ahora sí! ¡Or de contra de nadie! ¡Jeéjala! ¡Suscríbete! ¡Yes! ¡onde han sido, queue? ¡Ahora sí que yo ve! ¡Buenas noches! ¡Gracias!